ahhh, que se te viene que se fui yo por primera persona señores, al AUGESTER Golden Peme esta cosa es el AUGESTER, osea, tiene antirretroceso como todos y ninguno AUGESTER le hace falta 31 segundos de producción señores ahí está señores, 31 segundos de producción, antirretroceso, evasion, curación del 5% y crítico del 150% esto se lo bajé para poder hacer el análisis que se viene señores, se viene se vino se nos fue los datos, ahí están señores está potente, está potente, está potente, está potente está potente vamos a probarlo señores, esta unidad es bastante buena en DEC PM lo malo es que pasa como muchas que sucumben ante el STUMN fácilmente pero esa es la idea que sea difícil de jugar vamos a probarlo sin bonos en plata y después señores, vamos a probarlo con bonos en plata vamos a ver señores que tanto rinde lo bueno es que tiene una producción igual que la enfermera que es lo que le da muchísima ventaja tiene el ataque normal ay wey oh se mant... oh es barrera wey es barrera que ni poquito aguante como ven no aguanto mucho su barrera, se la quebraron rápido se la quebraron muy rápido así que es muy seguro que ni siquiera duplique bueno cuando ando contando que tenemos a Lich en frente pues si tampoco es que tenga mucho aguante vamos a poner señores, unidades potentes señores, unidades con bonitos acá bonitos chiditos porque la verdad si le hace falta algo de bonos un huevazo un huevazo tiene el ataque de carga que es lo más interesante que lo tenga pero la verdad es que se ve que no tiene tanto aguante ay que mierda entonces señores vamos a ponerlo a pelear vamos señores a ponerlo en platita pero con bonos vamos a ver señores si es tan poderoso como se presume que es este ha salido esto vamos a ver el auto ahí va ahí va ahí va ahí va está ahí en carga daño aumento de daño aumento de daño la barrera no se le quebró bien aguantó vamos a curarle con enfermeras a saber cuánto da de aguante con la enfermera activa la barrera se la quedaron enseguida de la barrera tiene algo de aguante wey pero no tanto o sea con tres turnos dura a ponerle en oro que la verdad es que si lo que no tiene tanto aguante como otras unidades tiene tanto aguante pues aquí tiene una chip no tiene tanto aguante si digo bueno pues ser un bus gratis sin bufiar pero eso decente la barrera porque es el doble de hp que el de de despoques que es el doble wey porque si tiene que se le sube el daño eso me gusta que la subiendo el daño bueno está aguantando bien aguanta creo que hacer ataque oficial lo vende wey ven voy a sacar otro como 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 de cura bien tiene aguante como ven decente tampoco es muy bueno el ataque especial si lo vende wey por como más que tenga barrera si lo vende wey ven o sea si tiene aguante wey pero la veo o sea está está rentable wey pero la barrera es que tiene muy poca barrera entonces vamos a probar la barrera señores entonces vamos a probar su barrera vamos a ver cuánto multiplica eh si por dos por tres por cuatro por cinco sabemos que a este wey quita veinticinco millones por vemos que el newborn ejemplo vamos a ver Vamos a ver Bueno, se comió 2 Bueno, se comió 4, bien, bien ¿Me quito, señores? Bien, se comió 4 Se juega que son 100 millones, que es el doble de lo que él tiene Y bien, no se le rompió A ver 1, 2, 3, 4 Sí Sí, entonces tiene Lo multiplica por 2, güey Sí, lo multiplica por 2 Entonces, güey Sí, multiplica su barrera por 2, güey Ten en cuenta que tiene aquí 70 millones, güey Tiene 70, güey Y bien, bien, bien Así que sí lo duplica, güey No más tiene una barrera por 2, güey Que sinceramente, se me hace muy pobre Tener una barrera de por 2 Porque como ven A muy duras penas, o sea, se comió con unas bolitas Y sabemos que las bolitas de este güey también bajan un chingo Así que aproximadamente Se comió como Un, como Ciento 104 Con unos 130 millones Totales Así que Su barrera rinde el doble Prácticamente, es la banda, güey Rinde el doble O sea, que rinde el doble, güey O sea, que Su barrera son los directos Lo rinde el doble De lo que tenga Pues no aguante Y además se vende, güey Porque no evade al terminarla, güey Así que La unidad Si tiene siendo mal Tendría 100 millones de barrera Así que Su barrera es multiplicada Su HP por 2 Aún así siento que es muy pobre Ese busteo de barrera Además porque lo vende La verdad, sin hacer ataques especiales Es muy bueno Lo malo es el stun El stun es su peor enemigo Así que si lo llevas con el pelón O con la enfermera Te va a durar más Porque la verdad Eso de que Eso de que Eso de que Eso de que El stun le hace mucho efecto Güey Lo jode bastante No es mal voz Pero la verdad Le pudo haber Le pudo haber dejado Mejores habilidades Para el stun Le pudo haber dejado Un poquito más de Evasión ante el stun Pero la verdad No lo hicieron Así señores O sea más que decir Hasta luego Bye